Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila, me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que lloraré por dentro. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella, mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amar, de mar en mar me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amar, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te gusta. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón, que me emborracha de amor. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella, mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amar, de mar en mar me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero. Borracho de amar, de mar en mar me voy bebiendo tu recuerdo. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella, mi orgullo se ahogó en una botella, mi orgullo se ahogó en una botella. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón. Borracho de amar, que me emborracha de amor. Borracho de amar, que te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que te falta, eso es lo que a ti te endiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón, que me emborracha de amor.